Son las 2 y 44 de la tarde, quien también está lista para llevarle con ustedes información, pero en este caso de materia cultural es nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Así es, Jessica, bueno, un punto de encuentro bastante noticioso, donde se ha generado información de interés para todo el pueblo venezolano, pero como todos los viernes, Viernes de Cultura, el día de hoy, como les habíamos anunciado, al iniciar el programa, estaremos conversando y de inmediato le damos la bienvenida al señor Zacarías García, el eje encargado del Instituto Nacional de la Imagen, el Sonido y el Espacio. Buenas tardes, señor Zacarías, bienvenido a este su punto de encuentro. El día de hoy nos compete conversar sobre la participación de nuestro país en la 59ª Bienal de Venecia. Claro, mira, buenas tardes, gracias por la invitación. Este sí es, digamos, de los proyectos importantes que tenemos en este inicio de año, la participación de Venezuela, de su representación en este importante evento. Pudiéramos decir, para entenderlo, que estas bienales y la bienal de Venecia, que es decana de las bienales de arte internacionales, pudiéramos entenderla como el equivalente, un poco si lo relacionamos con la cita olímpica, en el deporte, ¿no? Se trata de eso. Venezuela ha estado presente desde, prácticamente todo el siglo XX estuvo atenta y desde el año 56 cuenta con un pabellón propio dentro de los espacios de la Bienal de Venecia. Disculpe que lo ataje ahí un momentico. Expliquemos, ¿cómo es eso de tener un pabellón propio? ¿Cuál es la diferencia de los otros países latinoamericanos que también participan? Claro, estamos hablando de un evento que se inició por allá a finales del siglo XIX y que tiene además de la exhibición de lo que es la producción artística en todos los países del mundo, tiene el interés de convocar interesados, especialistas, etcétera. Y entonces sí hay mucho interés de todos los países por mostrar allí lo último de lo que es la creación, ¿no? Entonces, generalmente los países participan en espacios comunes. En el caso de Venezuela, desde ese momento, que les comento, desde el año 50, ahí pudo hacerse propietaria de un pabellón extraordinario diseñado por un arquitecto de los más importantes del siglo pasado, Carlos Scarpa, es un pabellón sumamente hermoso. Los otros países que tienen pabellones, que cuentan con pabellones en el espacio de la Bienal de Venecia, son Brasil y Uruguay. Eso nos da como cierto prestigio, eso nos da también una responsabilidad de cuidar ese patrimonio que es nuestro, es el pueblo venezolano. Y que es bueno incluso que se divulgue y que se sepa que Venezuela tiene, entre tantas cosas, tiene un pabellón en la Bienal de Venecia. Señor Zacarías, quisiéramos saber también cuál es el tema central de esta Bienal, que inicia ahorita en el mes de abril y finaliza en el mes de noviembre. De noviembre, exactamente. ¿Cuál es el tema central? Quisiera saber la representación de artistas venezolanos, por quién está liderizada. Sí, fíjense ustedes, tradicionalmente se envía, como para nuestra participación en la Bienal de Venecia, a lo último y lo más, digamos, lo más granado, lo más importante que se está generando en el país en ese momento. Para este año se ha decidido incluso darle entrada, en principio vista la orientación que tiene la Bienal de este año, porque esas Bienales siempre tienen una orientación que está determinada por una especie de marco conceptual que se genera desde los organizadores, desde lo que llamamos los curadores, de cada proyecto. Entonces, percibimos que había una orientación que tiene que ver con género. O sea, y está, por nuestra parte, una de las artistas que nos está representando en este momento es Palmira Correa. Palmira Correa es una artista autodidacta, dentro de lo que hemos dado a entender, una artista popular extraordinaria, extraordinaria, que venimos conociéndola desde hace años. La otra participación es la de dos artistas venezolanos, una pareja, Mila Quartz y César Vázquez, ganadores de la Bienal del Sur, de la última Bienal del Sur que celebramos en el país. Y el tercer artista que nos va a representar y que participe en la Bienal de este año es Jorge Recio. El caso de Jorge Recio es un caso interesantísimo porque esto surge un poco en nuestros diálogos y conversaciones con el ministro Villegas. Jorge Recio es un artista fotógrafo que es herido en los sucesos del 11 de abril en Puente Yagón. Él es herido en la espalda y queda inválido desde ese momento en una silla de ruedas. Y en el caso de él hemos tratado de reivindicar la importancia testimonial del material que él logró registrar, lo que tenía previo a ese accidente porque era un fotógrafo extraordinario, y lo que ha podido hacer posterior a ese suceso. La participación de Jorge la hemos denominado suceso de abril, es un suceso de abril, además absolutamente notable, que con los otros dos, yo creo que para nosotros significa como nuestra presencia, reivindicando y dándole entrada a sectores que posiblemente en otros casos no hubieran estado presentes. Consideramos que es absolutamente relevante la presencia tanto de Palmira Correa, de estos dos jóvenes ganadores del certamen de la Bienal del Sur, y indudablemente que la presencia de Jorge Recio también. ¿Cree usted entonces a su criterio que la participación de este fotógrafo, Jorge, es ese plus o ese distintivo de este año de la participación de Venezuela en la Bienal de Venecia? Indudablemente, indudablemente, creo que es un caso, creo que estamos hablando de un testimonial, ¿verdad? Y lo otro es que es magnífico fotógrafo, la foto es material que se va a mostrar de él previo al suceso de abril, y lo que logró, los registros que logró en ese momento son notables. O sea que yo pienso que sí, yo creo que es importante que esto se... Sí, pero además, como no está él solo, está el caso de Palmira, que es un artista magnífico, un artista popular, además, y esto es bueno también decirlo para que un poco se comprenda, hemos denominado nuestra participación, la hemos más o menos enmarcado dentro de la noción de tierra, país, casa y cuerpo. Ok. Sobre todo porque entendemos que el cuerpo transita por estas cuatro dimensiones, la dimensión ecológica, entendida en términos planetarios, la tierra, la dimensión más política, social, que es el país, la dimensión un poco más del albergue, del ámbito de vida, que es la casa, y el propio cuerpo. En los tres casos que estamos refiriendo, que están haciéndose presentes en este año en la Bienal, hay afectación del cuerpo. En el caso de Palmira Correa, ella tiene unos problemas motores, motricidad, pero sin embargo, la vocación como pintora le ha permitido superar y sobrevivir esas limitaciones y continuar en la vida siendo una pintora extraordinaria, muy celebrada. En el caso de Jorge, también hay una afectación al cuerpo porque fue herido y quedó realmente lisiado a partir de ese momento. Y en el caso de nuestros otros dos artistas que están participando, el relato de ellos y lo que llevan es todo lo que les aconteció a partir de la pandemia, confinados en un apartamento en el que parece que tuvieron vicisitudes y tuvieron que superar una cantidad de inconvenientes. O sea que hemos tratado de conjugar un poco, de hacer presentes problemáticas relacionadas con la corporeidad. Hechos de la vida real que en esta Bienal se hacen arte, por llamarlo de alguna forma. De acuerdo, un poco esa es la orientación. Ya casi finalizando esta entrevista, señor Zacarías, usted también acá está como representante del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y quisiéramos hablar brevemente sobre el trabajo que viene haciendo esta institución, cuáles son las próximas actividades que estarán realizando en materia de las artes. Sí, sí, es bien pertinente esa pregunta. Recuerda que el IARTE, Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, es con el IAM, que es el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Son los dos apoyos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en áreas fundamentales de la creación y de lo que es la producción artística en el país. Uno dedicado a lo que es la artes escénicas y el nuestro dedicado a lo que es la producción de imagen y eventos espaciales. Entonces, digamos que nos ocuparíamos no solamente de la pintura, la fotografía, las artes gráficas, la escultura y toda una variedad, una diversidad de disciplinas y de medios relacionados con esto. Y el IARTE, yo pienso que es entonces la institución, no solamente que recoge la data de artistas del país, sino que atiende problemáticas relacionadas con eventos, exposiciones. Y para este momento nos hemos empeñado en celebrar el primer Congreso Nacional de las Artes de la Imagen y el Espacio, dentro de lo que serían las 3R y sobre todo entendiéndonos como un renacer de lo que son estas instituciones. Y el Congreso está orientado a la creación de un sistema nacional de eventos que permita que los artistas pudieran irse cualificando de una manera que pudiéramos comparar con lo que sucede en el deporte. Que los artistas con sus marcas y con sus participaciones van logrando hacer carrera y calificándose para lo que es un poco su figuración llegados a eventos internacionales. Un poco esa es la orientación que tenemos. Bueno, aprovechando también los espacios de este punto de encuentro, quizás para hacer ese llamado a las personas a participar en este Congreso. Hablando de Congresos, la tarde de hoy en este punto de encuentro. Eso es, bien importante. Sí, bueno, nosotros pensamos que estamos actualizando la data de artistas y de creadores y cultores venezolanos que el IART es a través de la dirección de atención al ciudadano, que en nuestro caso el ciudadano son los creadores y cultores. Entonces, que a personas se comuniquen con nosotros para actualizar sus datos, para participar en el Congreso y para atender problemas que tienen que ver con la creación del sistema, con lo que tiene que ver con los museos, lo que es su participación y la muestra de su trabajo, con aspectos relacionados con lo que es la posibilidad de mercadear su trabajo y también tocar temas que tienen que ver con la seguridad social de nuestros creadores. Así es, señor Zacarías. Ya se nos acabó el tiempo en esta entrevista de la tarde de hoy. Agradecidos a usted también por contextualizarnos en lo que tiene que ver la participación de Venezuela en esta Bienal y también de este Congreso que estará realizando su institución para reivindicar los derechos también de los artistas venezolanos. Es momento de llamar a las muchachas también para despedir este punto de encuentro de este viernes, finalizando la semana y bueno, agradeciendo y siempre este punto de encuentro será bienvenido. Chicas, ¿qué planes tienen para este fin de semana? No hay agenda el día de hoy, pero espero que tengan una serie de actividades para distraerse y realizarse. Sí hay agenda, pero no dio chance de decir la verdad. Bueno, rapidito, hay conciertos el fin de semana, hay teatro, hay actividades en PDVSA, la estancia, como todos los fines de semana, pero bueno, es momento de despedir este punto de encuentro cuando son las 2 y 55 minutos de la tarde, claro. Pero sí, tengo planes, tengo planes. Luego les contaré por mis redes sociales que son, Jessica. Arroba BTV Encuentro, arroba BTV Canal 8, arroba Katy Vega 87, arroba Laudelino Hernández, aunque en este usted le escribe por allí, arroba Jessica Regifuere y arroba M Corina. No, Mariana Corina. Mariana Corina. Bueno, me faltaron unas letras, pero por ahí va la cosa, arroba Mariana Corina. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Con libertad, amor y convicción, hasta el lunes. Así es, hasta el lunes y que tengan excelente fin de semana. Siempre es un buen momento para sonreír.